Música Música Estos son recuerdos Del carnaval Para mi dinero En mi Diosito Música Carmen Pero me queda tu literato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen El rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos Música Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen Tú y el nazareno Tú y el nazareno Música Que tú me regalaste Carmen Se me perdió la cadenita Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y el nazareno A ti y el nazareno A ti y el nazareno Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.